Mi número para el sorteo especial de Cruz Roja acaba en 27, como el día de mi cumpleaños, el día de mi boda y como las 136.727 personas inmigrantes y refugiadas que Cruz Roja ha atendido. Cada número de este sorteo acaba con algo. ¿Con qué va a acabar el tuyo?